Hola, esta semana ya estoy mejor, ya tengo voz. Nos vemos la próxima semana, esperando que yo ya tenga voz de vuelta. Ya puedo hablar, ya puedo acompañarlos desde este rincón de los sentilibros, el rincón de Reymes Recomienda. Quiero platicarles de libros de fútbol, porque me han pedido mucho que les recomiende libros sobre fútbol y está bueno, pero también en este espacio me gusta hablar de otras cosas, pero está bien. En esta ocasión les voy a recomendar dos libros, uno divertido, otro no tan divertido. Uno de ellos se llama Get Her Off the Pitch, que es un libro increíble de una escritora inglesa que ganó muchos premios, pero que en realidad no es periodista de deportes y que trabajó después muchos años como periodista de deportes en un periódico muy importante en Inglaterra. A ella le ofrecen cubrir la euro de 96 en Inglaterra con su perspectiva muy particular. Entonces de ahí en más empieza a platicar cómo incursionó en este mundo. Tiene un humor inglés maravilloso y además habla de la perspectiva de alguien que no forma parte del periodismo de deportes, pero que sí entiende de sus filias y fobias, de sus mañas y de muchas situaciones. Además atravesamos las mujeres al interior del periodismo deportivo, pero que ella puede ver un poco con abstracción. Yo se lo he recomendado mucho a mis amigas para que entiendan un poco más de mi cotidianidad y la de otras periodistas deportivas. Y otro libro, que este es mucho menos divertido, es mucho más serio, se llama Inverting the Pyramid o La Pirámide Invertida, que es la historia de la táctica en el fútbol. Y en realidad, si ustedes no lo sabían, al principio el fútbol se empezó jugando con un 2-3-5. Ya hemos cambiado incluso a jugar con un 5-3-2 o un 3-5-2. Entonces, para quienes les interesa la táctica, la historia del fútbol y cómo ha ido evolucionando el juego y cómo han influido en los estilos de juego distintas situaciones particulares que tienen que ver también con las guerras, con la economía, con un montón de situaciones. Bueno, les recomiendo mucho este libro, pero primero lean Get Her Off Your Bibles. Verdaderamente no tiene desperdicio y próximamente vamos a estar hablando más de libros, audiolibros, antilibros. Sigan con sus recomendaciones, sigan participando. Mándennos, por supuesto, con el hashtag ReymarsRecomienda y el hashtag 7libros todo lo que tengan para ofrecer. Y mientras tanto, desde aquí, el San Pauli y yo les mandamos un muy fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. ReymarsRecomienda y el hashtag 7libros ReymarsRecomienda y el hashtag 8libros 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 ReymarsRecomienda y el hashtag 8libros